Va a devolver desde el fondo, Reyes, casi 20 minutos, levanta, pasando la mitad de la cancha, salta Carballo, la pelota que baja en la mitad de la cancha, el color Ramírez atrás para Zunino, Zunino cortito, toca para el Torito, el Torito abre la pelota por un costado, la van tocando ahora para la borda, la borda sale del fondo, juega en corto para el Torito nuevamente, corre el Torito hasta el círculo central, se mete en él, corrido por cantera, lo cruza en diagonal, pasa a la mitad de la cancha y juega la pelota para la borda, la borda va a la mitad del terreno, frena la borda, deja atrás, vuelve para Carballo, Carballo sale del fondo, entrega por un costado para Marichal, se muestra Cándido, se muestra Ocampo, se muestra también Fagundes, cruza a la mitad de la cancha, llevando la pelota a Marichal, Marichal dejó para Cándido, Cándido toca atrás para Carballo, recibe Carballo, juega por bajo a la mitad del terreno, espera Fagundes, Fagundes va jugando por un costado, mal, le regala la pelota a Daria, pero marca bien ahora, Garichal ganando el Torito, el Torito viene por la derecha, pica Zunino, abre para Zunino, Zunino va de la punta al medio, intenta meterse en el área, lo traba Justito, y termina devolviendo la pelota por un costado, el número 24 Romero, la juega para Daria, Daria para Cantera, círculo central, da la vuelta a Cantera, pica Telechea, prefiere meter por el medio, viene para Ángel Rodríguez, levanta para Anselmo, Anselmo se abre por izquierda, lo sale a buscar la borda, la tiene Anselmo, Anselmo con la pelota juega atrás, tira nuevamente para Daria, enganchó Daria, Daria tocó la pelota en dirección de Romero, Romero dejó para Cantera, Cantera cruzó, manda para Cotuño, la deja correr Cotuño, se complica, viene a presionar los campos, se fue afuera, se fue afuera para mí, dice que no línea, la pelota la tiraron atrás, la levanta larga, la va a buscar Telechea, la baja para Cantera, Cantera corre en diagonal, para Cantera, metió para Daria, le pega Daria, tiró, gol, gol, de Deportivo Maldonado, Eduardo Daria, una larga sucesión de pases, donde por primera vez casi en toda la noche, Deportivo tuvo la pelota de un lado para el otro, la jugaron para Daria, Daria recibió, enganchó hacia el medio, y sacó el remate abajo a la izquierda de Roget, para vencer la resistencia del arquero, y a los 21 minutos marcar la apertura en el partido, apareció el depo, gana 1 a 0 Daria. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Hacía un rato que Deportivo Maldonado estaba un poquito más adelantado, había logrado estar un poquito más metido en el partido, un poquito más adelante, y finalmente llega a esta situación para poner el gol a favor de Deportivo Maldonado. Yo te había dicho, Roget también tuvo que atajar, tuvo que bajar dos pelotas, y bueno, en esta no llegó bien, contra el palo izquierdo, sorprende Deportivo Maldonado, que se pone en ventaja. Y qué calor cae ahí abajo, porque mientras festejaba Deportivo Maldonado el gol, Gigliotti le protestaba en línea que la pelota se había ido por el lateral, lo primero de Gigliotti en Nacional es una tarjeta amarilla, porque Ferreira lo amonestó estando fuera de la cancha, entra el Puma Gigliotti ahora con la 9 y amarilla, se fue el Colo Ramírez, también se va a Brian Ocampo, entra con la número 27, Santiago Ramírez, y el último cambio que se prepara para entrar en Nacional es Manuel Monseglio con la número 24. Pedro, mucha bronca por el lado del tricolor, reclamándole al árbitro que se había ido la pelota afuera, y finalmente después vino el gol de Deportivo Maldonado. Va jugando la pelota por el medio, el equipo tricolor con el Torito anticipó muy bien Tealde, Tealde cruza la mitad de la cancha, sale por izquierda, tiene resto para mandar la pelota en dirección de Romero, el centro para Anselmo, ¡Gol! ¡Gol en contra! ¡Gol! Para mí en contra Marichal, el centro que vino desde la izquierda de Romero, la fue a despejar Marichal cuando llegaba Anselmo, y la metió arriba contra el horizontal, se silencia el parque, se conmueve el torneo, apertura, cuando ponés la mejilla para dar un cachetazo, a veces tenés que poner la otra, y mirá, ayer Peñarol y hoy Nacional, está ganando Deportivo 2 a 0, en contra Marichal 25. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. No, no, dos cosas, no, es increíble, la mala suerte que tiene cuando llega o trata de cerrar la entrada del delantero, termina pegándole mal a la pelota, y vulnera la defensa de Rochette, pero es increíble, en un minuto, dos minutos, no sé cuántos pasaron, que haya llegado, tres minutos haya llegado Deportivo Maldonado dos veces, convirtiendo dos goles, sacando una ventaja, que como vos dijiste, enmudece al parque central, y pone en tela de juicio el trabajo de este Nacional, que había controlado el partido, pero cuando Deportivo Maldonado se le fue un poquito arriba, le complicó la vida. Y se grita con todo en el banco de suplentes de Paladino, que mandó a la cancha Paulo Lima con la cuatro, en lugar de Cotunio, aguantar, a tocar, a hacer correr el tiempo, lo que le pide el entrenador a sus jugadores. Siete con cuarenta, ahí Paladino lo saluda cálidamente, Anselmo que hizo, insisto, un trabajo, que quizás para muchos pueda ser imperceptible, pero que para el equipo fue muy importante. La pelota, la pifia ahora, en la mitad de la cancha, un jugador de Deportivo, la tira larga, picaba para buscar Monseglio, pero hay un buen esfuerzo, para sacar la pelota por el fondo de un hombre, de Deportivo, lo viene del centro, Gigliotti que busca, la pelota en el área chica, el arquero, Gigliotti está a gol, gol, torsional el Puma Gigliotti, el centro que vino desde la izquierda, el entrevero, el entrevero, ni te cuento que se armó la saga del Deportivo Maldonado, no la sacaba nadie, la pelota pegó en la pierna del arquero, de un defensa, fue, volvió, y le cayó a Gigliotti, Gigliotti estaba solo con el arco vacío, y dijo, caramba, son así las cosas en Uruguay, y descuenta Nacional, el Puma Gigliotti gana Deportivo 2 a 1. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. El entrevero, decís vos, entre otros, también del arquero, ¿no? Que tenía la pelota controlada, y se la terminaron de sacar, la pelea de su nino, para tratar de ayudar en la situación, y Gigliotti, como vos decís, está, aprovechó, la circunstancia, de una jugada que había empezado él, para terminar en gol, y poner, la esperanza Nacional, que en estos, diez últimos minutos, pueda revertir el resultado. Y rápido, fue Gigliotti, agarrar la pelota, con todo lo gritó, respeto que ahora le dice al colito Ramírez, dale, corre, sube, sube. Y ahí está el colito en el área, tiró el centro, y la termina sacando Ferreira, por un costado, presiona Nacional, se hace la cancha en bajada, hacia Jaime Civil, lateral, ofensivo, por el costado izquierdo, que va a ser Cándido, Cándido atrás, para Monseglio. Están los bancos de pie, a un costado del campo de juego, con una lluvia, que se hace sentir, en el parque, la pelota la va buscando Cándido, Cándido para Carvallo, Carvallo, con Ramírez, Ramírez gira, tocando para Fagunde, Fagunde para Monseglio, Monseglio manda por derecha, va para el Puma, José Luis Rodríguez, va a levantar la pelota contra el área, se fue la borda del delantero, el balón que vino para Zunino, corre la cancha a lo ancho, Zunino que va a meter en el centro, sáltate Alde, el balón deriva atrás, la busca a la borda, no la saca, está Zunino, tira gol, 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 te lo tiró al Zunino, Zunino, no la sacaron, hijo, no la sacaron, mijo, la pelota no la pueden dejar picando en el área, con la lluvia y el viento que hay, apareció Zunino, empujado por la lluvia, empujado por el viento, para meter un remate cruzado, a la derecha del arquero, y empatar el partido, minuto 47, están 2 a 2, Nacional juega con 10, 13 a 0, si no lo sentís, no lo entendés, yo te dije Alvarito, yo a Zunino lo quiero siempre, ¿no? es el que genera la jugada del gol del empate, porque es el que va a luchar, con los dos defensas y el arquero, y le permite que le quede la pelota limpia a Gigliotti para hacer el gol, y ahora hace el gol del empate, yo hace a este, lo quiero siempre, y se gritó con todo en el banco, de suplentes de Nacional, y ahora hace el equipo de suplentes de Nacional, se entraron dos hinchas a la cancha, a festejarlo también, el Queque Almeida, que se metió hasta la mitad de la cancha también, a gritarlo con los compañeros, amarilla ahora para Matías Laborda, ay, cómo va a estar esto, es muy tabú, y va a levantar a Alex Silva desde la derecha, el centro que va a caer al área, pica Tealde al primer palo, saca, Fagundes, la va buscando Darias, Darias para Silva, en un costado, pide Tealde, vino para él, enganchó, se metió en el área, va el pelado, el centro atrás, la buscan varios, gana Cantera, pelea Borges, la pelota quedó en el área, la tiene Cantera, la tiene un gol, gol, hay que sacarla mijo, gol, 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 de Deportivo Maldonado, Cantera, minuto 51, la pelota que cayó en el área, y ahora el que no la sacó fue Nacional, le quedó a Cantera, que le pegó de zurda abajo, la tocó Royer, pero no pudo evitar que se metiera, y vuelve a tomar la delantera, el depo, Maxi Cantera, 51, Deportivo 3, Nacional 2, y casi el pelado Tealde, hace el gol él. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y era lo que le faltaba para terminar un partido formidable, Tealde, pero es increíble, la sutileza, ¿no?, de Cantera, a esta altura del partido, para hacer el enganche que hace, el dribbling, que hace para sacar después, ese remate, y terminar haciendo el gol. Eh, qué partido, por favor. Y los abrazos, y pidiendo disculpas, el Maxi Cantera, tres puntos para Deportivo, me parece, Alvarito. Es así, porque sacó Nacional, y el árbitro, marcó, el final del partido, ha sido una enorme victoria de Deportivo, porque además de, de haber ganado en el estreno del campeonato, en el parque central, era un partido que tenía controlado hasta el minuto, eh, cuarenta, prácticamente, cuando descuenta Gigliotti por errores propios, se le pone a tiro Nacional, en el minuto cuarenta y siete, ya, jugando los descuentos, y fue a buscarlo, casi que en el final, y lo terminó encontrando, en una pelota sucia, dentro del área, en donde Maxi Cantera, con un enganche sutil, como bien decía el profe, terminó luego definiendo, a la izquierda del arquero, ha ganado tres a dos, Deportivo Maldonado, insisto, el comienzo es de locos, del campeonato, ayer perdió Peñarol, hoy, cae Nacional, acá en su casa, frente a Deportivo, lo cierto es que por delante, me parece que tendremos muchas cosas, para seguir conversando, y buscándole la vuelta, para, para tratar de entender un poquito mejor, como ha sido todo, lo cierto, insisto, ha ganado Deportivo, que comenzó, a los veintidós, con un gran remate de Darias, en el segundo tiempo, poniéndole uno a cero, tres minutos después, a los veinticinco, Marichal en contra, puso el segundo, para Deportivo Maldonado, descontó Gigliotti, que entró, se ganó la amarilla, antes de entrar, hizo el gol, levantó la pierna, sobre el arquero, después, se fue expulsado, llegó Zunino, a los cuarenta y siete, cuando Nacional, jugaba con diez, para empatarlo, y a los cincuenta y uno, Maxi Cantera, enganchó, tocó la pelota, y marcó el tercero, y definitivo, para darle la victoria, que Deportivo Maldonado, se lleva, rumbo, a la capital, Fernandina, tres a dos, ha terminado el partido, en esta noche, que además, como si fuera poco, tuvo de todo, lluvia, viento, paró, llovió, paró, llovió, y nadie la saca del área.